34 años después, hoy los invito a revisar la historia de los 20 conciertos que formaron la gira Derechos Humanos Ya, producido y realizado por Amnistía Internacional en ocasión de celebrar en aquella fecha los 20 años de su fundación. Vamos a ver la historia. Para celebrar el 20 aniversario de la Declaración y Fundación de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional en 1988 realizó una serie de conciertos. En total fueron 20 fechas. Una de ellas correspondió a Costa Rica. Vamos a revisar la historia de los motivos principales de aquella gira que se realizó en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, África, Asia y Europa. En abril de 1988, Stine y Peter Gabriel habían hecho el anuncio sobre la participación que tendrían en el concierto Derechos Humanos Ya. El 2 de septiembre de 1988 se inició la gira de conciertos internacionales Derechos Humanos Ya. En total de las 20 presentaciones, 7 de ellas se realizaron en Europa, 6 en Norteamérica, 3 en Suramérica, 2 en Asia y 2 en África. Bienvenidos, gracias por ser parte de la gran comunidad de este canal de videos. Les invito a suscribirse, activar la campanita o dejarme sus comentarios al final de cada video para poder conocer la opinión de ustedes. Gracias por ser parte de la comunidad. Les invito también a escucharme semanalmente en el podcast de Spotify que se llama La Hora Soul. Sigamos viendo más del video del día de hoy para revisar la historia y éxito de los grandes actores de la música. En Costa Rica, la programación incluyó a la cantante Guadalupe Urbina con la protesta de muchos de los rockeros de aquel entonces que pretendían que fuese un grupo de rock el encargado de participar con los artistas internacionales. La producción internacional de la serie de conciertos estuvo a cargo de Bill Graham, una persona que localmente pasó desapercibida porque los focos y la atención de la prensa y los seguidores estaban centrados en los músicos de rock. Sin embargo, Bill Graham era ya toda una leyenda cuando vino aquí. Ya había sido manager de Santana, manager de Jefferson Airplane y también de Grethwood Dead, los grupos revolucionarios de la bahía de San Francisco que junto a Bill Graham habían iniciado el movimiento musical de El Sonido San Francisco. Bill Graham fue el fundador, propietario y manejador del legendario Fillmore West y posteriormente Fillmore East en Nueva York. Era toda una leyenda y toda una pieza fundamental en el desarrollo de la música del rock de los años 70s y 80s. Sin embargo, en Costa Rica pasó desapercibido. Unos pocos tuvimos oportunidad de conversar brevemente con él sobre las grandes cosas que había realizado para la música y el rock internacional. Pero estamos hablando de los derechos humanos y el concierto Derechos Humanos Ya. La más idónea representante de la canción social de aquella época fue Guadalupe Urbina, a la cual le formaron una banda local. Internacionalmente la fundación Reebok dio un gran apoyo al desarrollo de esta serie de conciertos. Debido a inconvenientes surgidos de parte de entidades gubernamentales, no tener los permisos a tiempo y otros detalles pequeños de la burocracia de tramitología en nuestro país, las puertas se abrieron un poco tarde. De tal forma que ya era un poco difícil manejar la multitud y los organizadores decidieron abrir las puertas para que libremente el público pudiera entrar al Estadio Nacional. Muchos irónicamente llamaron al concierto de derechos humanos ya en San José de Costa Rica como el concierto de las bolsas de basura. ¿Por qué razón? Porque era la única forma de protegerse de la incesante lluvia. Los vendedores de bolsas plásticas vendieron bolsas con orificios para la cabeza y los brazos y la mayoría de los asistentes usamos dichas bolsas para no mojarnos del todo. La participación de Peter Gabriel y su canción Shock the Monkey fue una de las más celebradas por el público y era una clara y franca alusión a los gorilas militares que estaban comandando algunos países en América Latina. La participación de Sting con la canción Ellas Bailan Solas también fue una clara alusión a los abusos que se estaban cometiendo en el gobierno de Pinochet en Chile. Derechos Humanos Ya. La serie de conciertos que en el 2022 cumplió 34 años de haber sido realizada marcó para siempre a muchos de aquella generación que asistimos a uno de los grandes conciertos. Esta ha sido apenas una pequeña historia de uno de los más grandes conciertos realizados en Costa Rica y que marcó un antes y un después en cuanto a la producción de eventos musicales en nuestro país. La próxima semana más recuerdos, más encuentros y más revisión a la historia de la música de nuestra generación. Nos vemos en un próximo video.